El proyecto entre la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y el Instituto Politécnico BIE tiene previsto que el año que viene se reciban unos 48 estudiantes angoleños. Desde hace seis años que estamos colaborando con el Instituto Superior Politécnico de Angola, en Cuito, en el interior de Angola, cooperando en la formación de ingenieros en recursos hídricos. Nosotros hicimos un acuerdo con ellos, ellos quisieron que nuestra carrera se llevara allá. Nosotros lo que hicimos fue ir y ver la realidad de Angola y diseñar una carrera a la medida de ellos. Y a partir de ahí hicimos dos cosas. Por un lado, dar clases, clases que se dan presenciales en la época prepandemia y que ahora se dan virtuales desde aquí, desde Argentina, con los alumnos en Angola. Y a su vez también formamos jóvenes docentes en Angola para que sean ellos los que luego lleven adelante la carrera cuando ya la FICH haya finalizado su trabajo, haya finalizado su participación. Entre el primero y el 3 de diciembre se desarrollará un seminario internacional que se presenta como una experiencia inédita. Nosotros en este momento en Argentina estamos dando el curso de ingeniería sanitaria a los ingenieros en recursos hídricos que están estudiando aquí y al mismo tiempo lo estamos haciendo con el mismo programa de contenidos, lo estamos haciendo en Angola y las realidades son muy diferentes. Las capacidades que tiene cada lugar es muy distinto y lo que hemos decidido y hemos tenido el apoyo de la universidad en ese sentido es integrar esas experiencias a través de un seminario internacional virtual que se va a dar por los canales de la Universidad del Litoral y de la FICH en particular. Y vamos a tener la oportunidad de que los alumnos de Angola desarrollen sus casos de estudio y los alumnos de Argentina también y eso va a permitir a la comunidad universitaria de ambos países y a quienes nos quieran ver un intercambio internacional de contextos para evaluar en este caso una especialidad que es la ingeniería sanitaria y va a ser un caso testigo que nos va a permitir desarrollar el currículum en forma internacional. Eso es lo que estamos elaborando para el día 1 y 3 de diciembre y se va a dar hora argentina entre las 9 y las 11. Es online, por lo tanto ingresando al canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Hídricas van a poder participar del seminario y van a poder integrar esas experiencias que inclusive van a quedar grabadas en el canal de YouTube para que pueda ser usado por la comunidad académica. Gracias.